Bueno chicos, chicos por favor. Bueno, yo soy Andrés y el juego que vamos a hacer hoy se llama Sigue la Ronda o Pelota Envenenada. Seguramente no habréis jugado mucho pero sabréis qué juego es. Vamos a dividirnos la clase en tres grupos que los voy a hacer yo ahora y cada grupo va a hacer un círculo. Y va a haber una persona de ese círculo, de ese grupo, que lo vais a decir vosotros, como queráis, que se va a poner en medio. Esa persona va a tener una pelota y va a decidir una temática cualquiera, por ejemplo, verano, y le va a pasar la pelota al que le dé la gana, al que más coraje le dé. Entonces va a cerrar los ojos y la gente tiene que ir diciendo palabras relacionadas con verano, por ejemplo, playa, piscina, bala, lo que sea. Y el que tiene los ojos cerrados cuando quiera puede decir veneno o puede dar una palmada o lo que quiera, da una señal. Y el que tenga la pelota en ese momento se la queda. Ya iremos metiendo variantes, ¿vale? Para modificar el juego y ya iré yo pasándome para que lo varie. Voy a ir a hacer los grupos, ¿vale? Gracias por ver. ¿序ido? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿En esta clase hay alguien que lleve los pasos? Ah, pues ir contándolo. Nada, nada, es saberlo. Pues ir contándolo. Cuando sea para cada juego, ¿eh? Para cada juego. Para cada juego. ¡Gracias! Andrés, dale ritmo a esto. Andrés, dale ritmo a esto. ¿Tienen que estar tan cerca? Pues aléjalo. ¿Cómo has dicho que se llama el juego? ¿También es patata caliente? Puede ser. Venga. Eh, ponedlo a abrir. A ver, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Mango? ¿Milocotón? ¿Saldía? Ah, me... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡André! ¡Ven para acá, André! ¡André! Buenas tardes. 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 ¡Esto es misterial! ¡Este es! ¡Eventa! Con la pelota de Núñez, porque... ¡Squeen! ¡Swiss! ¡Qué bien! ¡Opa!